Tras esta última advertencia de la Organización Mundial de la Salud, nos surgen algunas dudas. ¿Qué carnes son las que tienen riesgo de producir cáncer? Por un lado, las carnes rojas, todos los tipos de carne de músculo de mamíferos, como la carne de res, ternera, cerdo, cordero, carnero, caballo y cabra. Pero las que más dudas están suscitando son las carnes procesadas. Son carnes que han sido transformadas a través de salazón, curación, fermentación, ahumado u otros procesos para potenciar el sabor o mejorar la conservación. La mayor parte de ellas contienen cerdo o ternera, pero también pueden contener otras carnes rojas, de aves o vísceras. La OMS cita varios ejemplos de estas carnes procesadas que aquí estamos viendo. Las salchichas tipo Frankfurt, por ejemplo, suelen ser de carne de cerdo y su sabor se debe a un proceso ahumado. Las salchichas frescas también, que son embutidas a base de carne picada y para su elaboración se suelen aprovechar grasas, vísceras y sangre del animal. El jamón, que se obtiene de las patas traseras del cerdo, como el jamón york, también el serrano o el ibérico. La cecina, que es, como ya saben, carne curada. Carne enlatada también, como podría ser el magro de cerdo o preparados a base de carne. Es decir, cualquier producto que tenga carne como uno de sus ingredientes principales. Los guisos, los congelados, los fritos y los sándwiches. Y por último, las salsas, también como las boloñesas o las realizadas con caldos de carne. En el sector cárnico europeo, el informe de la Organización Mundial de la Salud ha caído como un jarro de agua fría. Rechazan enérgicamente la clasificación de la carne roja y de la carne... Y esa automedicación lleva a veces consigo errores a la hora de tomar los medicamentos. Evitar las confusiones en la medicación que originan empaquetados demasiado similares. Eso es lo que buscan los farmacéuticos, dos farmacéuticos españoles, con el lanzamiento de una plataforma online, desde la que piden a Sanidad que los diseños de estos envases se diferencien claramente para evitar un consumo inadecuado. Y es que estas confusiones acaban a menudo en el hospital. Incautados 4.000 artículos electrónicos falsificados de gran calidad. Su destino sería la venta en las inmediaciones del puerto de Barcelona. El Consejo de Ministros Extraordinario de este lunes ha dado luz verde al decreto de convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre y eso abre un calendario con una serie de fechas clave. Unas fechas que vamos a repasar. El decreto que se ha aprobado este lunes incluye además la disolución de las actuales cortes. Su publicación en el BOE tendrá lugar mañana, martes 27 de octubre. Fecha que también deben anotar quienes quieran votar por correo porque también mañana arranca ese plazo que concluirá el próximo 10 de diciembre. Otro periodo a tener en cuenta, esta vez para los que quieran ejercer el voto desde el extranjero, es el que va desde este miércoles 28 de octubre hasta el 21 de noviembre. 25 días para inscribirse como residente temporal o permanente y solicitar el voto de españoles en el exterior. Dos días después de finalizar ese plazo, el 23 de noviembre se publican en el BOE las listas electorales definitivas tras la corrección de errores en las que se publicarán el próximo, que se van a publicar el próximo 18 del mismo mes. La medianoche del 4 de diciembre será la del pistoletazo de salida a la campaña electoral. Los partidos comenzarán a pedir oficialmente el voto. Y el 10 de diciembre, recordamos, termina el plazo de quienes quieran votar por correo. Y ya el 19, jornada de reflexión. Y el 20, cita con las urnas de todos los españoles. El actual Ejecutivo comenzará a partir de la mañana siguiente su labor en funciones. Y tras esa votación se abrirá un periodo de 25 días para la Constitución de Congreso y Senado. Aunque ya se ha establecido una fecha concreta que hemos conocido tras el Consejo de Ministros de hoy, el 13 de enero es el día en el que las nuevas Cortes deben quedar constituidas.